¡Hey! ¿Qué tal amigos? Nuevo video de Mir M en el canal de Insandertaker. Gracias a todos por el apoyo. Estamos con este video de una de mis predilectas, de mis favoritas. Ahí está la Tao en pantalla, o el Tao, porque según veo se va a poder elegir entre hombre y mujer en todo. En Sorcerer, en Warrior y en Taoista. Yo no quería volver a ser Taoista, pero viendo después las habilidades de la Tao, comparándola con las de los demás, en principio las habilidades básicas. Recordemos que estas son habilidades básicas de los tres personajes principales. Después se pueden expandir o upgradear. Depende el nivel de habilidad, obviamente. Pero estamos viendo las básicas. Ya vimos Sorcerer, ya vimos Warrior y en este caso la Taoista de mis predilectas. ¿Volver a ser Taoista? ¿Vas a ser vos Taoista? Nos vemos después del intro. ¡Vamos! Bueno, muy bien amigos, ahora sí arrancamos con todo con este video de las skills básicas de la Tao, o el Tao, con el Summon. Ahí, ojo que hay un Summon, me sorprendió, se llama Nachal. El Summon al principio se llama así, ahí como verán dice Summoné a Nachal. Y puede volverse muy poderosa, sobre todo con el gileo. Y ahí vemos un poquitito del tráiler oficial de Wimey de la Tao, que la verdad que me llama mucho la atención. Mucho la atención. Mirá cómo la aguanta ahí. Y el Summon está ahí dando vueltas. Y depende el Summon, la fuerza que tenga el Summon, depende de la fuerza que tenga tu Taoista. Eso va asociado y de la mano, por supuesto, como corresponde. Obviamente, si no, no va a ser un Summon ahí que se caiga a los dos a pedazos. No, no, no. Va a ser. Depende de la defensa más alta y la fuerza que tenga tu Taoista. Esa va a ser la resistencia y fuerza que tenga Nachal, el Summon. Ahí está un poquito el tráiler, pero vamos a comenzar a ver un poquito las habilidades de qué trata esto. En la habilidad número uno, invoca a Nachal y el daño aumenta según la fuerza y nivel de defensa, como les decía, del personaje principal, o sea, de tu Taoista. Y Nachal, que es el Summon, es la invocación que hace, que está muy buena, está muy buena. Va rotando de arma según el level que tenga el Summon, ¿sí? O sea, va asociado al poder que tenga y la defensa de tu Taoista, o sea, que la vas a tener que armar tanque en principio. Y después Nachal, que es el Summon, va a ir cambiando sus armas. Así que esa es la habilidad número uno, cual me llama poderosamente la atención, que es Summoné, porque esto es algo nuevo, no estaba en Mirford. Me hace acordar mucho de Final Fantasy X por el tema de los Summon, que eran otras bestias, pero en este caso Summoné a Nachal, que vamos a ver qué tan poderosa es, si se puede cambiar el skin también de Nachal, así como el de la Taoista. Acá va a ser un personaje nuevo en Mirford, bueno, un poco tarde, pero bueno, ahí está. La habilidad número dos de la Taoista, lanza veneno a un objetivo con el 50% de daño y de 10% de daño extra durante un segundo, 5 veces. Esta es la segunda skill de la Taoista. Repasamos, lanza veneno, eso está bueno, me gusta. El veneno es algo, un debuffo muy importante. Con un 50% de daño y 10% extra cada un segundo, 5 veces. Esa es la segunda habilidad, la segunda skill de la Tao. Seguramente la vas a ver en pantalla de fondo como está en este momento pasando el video. La habilidad número uno, Summonéa, y la segunda, lanza un veneno. ¿Me viene por ahora? Muy bien. Vamos a la skill número tres, que lanza un conjuro de debuffo con el 50% de daño y reduce la magia en 8% durante 10 segundos. Arranca la Taoista fuerte ya con los debuffos, tiene veneno. En este caso, hace 50 daños con la tercera habilidad y reduce tu poder mágico en un 8. Esto va directamente aplicado sobre la maga, sobre la Sorcerer, ya que es la que más magia aplica en sus golpes y no tanto el Warrior. Así que esa habilidad me parece como para un PvP versus una Sorcerer está muy, pero que muy bien. Ya dos debuffos, veneno y reduce magia. Ojo, Summonéa. Vamos a pasar a la habilidad número cuatro, que ataca a un objetivo con 75% de daño. Esto, a un objetivo. Otro debuffo más reduce 10% de poder mágico. Directamente, otra vez contra la Sorcerer, se ve que se la agarró. Directamente la Tao contra la Sorcerer. Una batalla sin fin. Esa es la habilidad número cuatro. Ya tenemos tres debuffos. Baja el poder mágico, baja la magia y te pone veneno. Es una cosa de loco, Summonéa con la habilidad básica o con la uno. Bueno, andá a saber qué hace después con las habilidades más arriba. Después lo vamos a ver en otro video. Tanto el Warrior como la Sorcerer, que ya en habilidades más arriba congela. Y el Warrior vamos a ver si estunea aún más. La habilidad número cinco de la Taoista y mis predilectas. Y estoy muy tentado a ser nuevamente Taoista. Ataca a un enemigo con un poderoso ataque explosivo. Realiza una explosión e inflige 80% de daño. Esto ya directamente es, pum, a los golpes, sin debuffo. Daño, pum, daño puro que tiene que tener. La habilidad número cinco es así. Vamos a la habilidad número seis de la Tao. Disminuye la amenaza de monstruos menos 2.000 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que te baja un poquito el radar. O sea, no vas a estar tan prendido ahí como para que te ataquen a vos. Sino que la amenaza reduce en 2.000 puntos. Es un buffo propio. Directamente no dice o no se da a entender que lo hace en grupo. Sino para ella misma. Esa es la habilidad número seis. Ya vemos que tiene una de daño mayoritario. Las demás son de buffos. Pasamos a la habilidad número siete que abarca mucho porque es bastante largo rango del atado. Y el de Mirform me parece a mí, a gusto personal, que era un poco medio. Sí, la Sorcerer era largo. El Warrior del Lancer, rango corto melee. Y la Taoista era un rango medio. Me parece que es un poquito más largo, pero no deja de ser un rango medio. La habilidad número siete. Bufea a los aliados. Atención con esto, si la tenés en tu party, va a estar bien. Aumenta 20% de defensa física y mágica durante 30 segundos. Esto es algo que sí, estaba en Mirform, pero estaba separado. Te acordás que estaba el buffo de defensa mágica. Y en otra habilidad el buffo de defensa física. En este caso, por lo pronto, la habilidad, la skill número siete. La habilidad reduce, aumenta, bufea a los aliados con un 20% de defensa física y mágica durante 30 segundos. Esa es la habilidad número siete. Recordemos que es un soporte, así que no busquen daño acá, porque si no, no le van a pasar bien. Si vas a pegarle un boss, quizás no se hace que hace más daño. O quizás sí, veremos después con el correr del tiempo y del juego. La habilidad número ocho y la skill. Recupera HP, obviamente se esquilea. Y el de los aliados en un 15%, con un máximo de 30 personas. Atención, porque acá amplía el party, señores. Era hasta 15 el party mayor en el Mirform. No te digo que acá el party va a ser de 30, pero sí que va a poder gilear a 30 personas. Esto verdaderamente está rota. Recupera el 15 tuyo y de tus aliados hasta 30 personas. Y esto seguramente levante cuando subas de nivel la habilidad. Ojo con la taoista. Ojo con la taoista. Esa es la habilidad número ocho. Por ahora tiene una de daño magro, que yo he visto acá en esta lista. Después tiene todos buffos y debuffos. Y acá gilea. Ya hablamos del healer, que es muy, pero muy importante. Sobre todo con un party. O si querés hacer el personaje en el FT y lo vas a vender. En principio, recordemos, la taoista, cuando tenía la habilidad de revivir, era de las más vendidas. La habilidad número nueve, la skill número nueve de la taoista. Aumenta 20% de tu ataque y el de Nachal por 15 segundos. O sea, te conviene. Tirás esta, porque son 15 segundos. Y automáticamente haces la invocación de Nachal. Haces el summon de Nachal. Y van a tener las dos 20% más de ataque. Bien, se buffea el ataque. Eso está bueno para, si querés, dejarla farmeando. Si querés ir un PvP. Tira la habilidad número uno con 20% de ataque. Invocás a Nachal o viceversa. Y ahí van a tener un poquito más de poder. Las dos juntas o los dos juntos. Recomendamos que puede ser la taoista o el taoista. Vamos a ver qué tal. Me gusta la habilidad número uno. Por ahora la taoista es la que más me llama la atención. Nuevamente, qué extraño. Pero bueno, gusto personal, por supuesto, como corresponde. La habilidad número 10 y la última, en este caso, después tendremos que ver otro video con las habilidades más avanzadas. Por supuesto, porque cambian bastante. Se rompen todas o su mayoría. La habilidad número 10 aumenta la velocidad de ataque en 10% por 30 segundos. Vamos a decir, no, es poco, no. Es bastante. Es medio minuto de aumento de velocidad de ataque durante 10 segundos. O sea, vas a poder realizar tus ataques y cálculo de los de Nachal también más rápido. O sea, habilidad número 10 aumenta la velocidad de ataque en 10% durante 30 segundos. No aclara, no aclara si es en party, o sea, hasta cuánta gente, o si Nachal también está incluida en esto. Yo pienso que es para la taoista en sí, la propia taoista. Pero bueno, las habilidades, la verdad, que están muy bien. Mucho de buffo, mucho buffo, mucho healer. Una sola de healer. Ojo, en Mirforce teníamos la ulti que healaba. Una de las habilidades que healaba en party, en grupo, más o menos. Era más rápida de cargar. Y la otra habilidad que healaba mucho. Acá estamos viendo que tenemos un solo heal. Una sola healada. Una sola curación. Bastante potente, pero es una sola al fin. Así que a tener en cuenta esto, antes de seleccionar tu personaje para arrancar en el Mir. Mis amigos, me preguntan cuál de las tres o cuál de los tres personajes me llama más la atención a mí. Por ahora, viene encabezando taoista. De nuevo. Viene encabezando taoista de nuevo. Después iría con el warrior. Y por último, la Sorcerer. La Sorcerer dice que está muy potente, pero ya con las habilidades subidas. Así que bueno, es un riesgo de tomar. Si ya jugaste la versión coreana, mi amigo Diego Man, que siempre pasa por el canal, es un suscriptor. Tiene su propio canal y ha subido la versión coreana en un Mediafire para descargarlo. Así que si quieren descargarlo para probar la versión coreana sin VPN, pasan por su canal, el Diego Man. Y ahí van a poder descargar el Mir M, versión coreana. Atención que es una versión para PC, así que muy probablemente salga en global también para PC. Eso me pone muy contento para evitar el emulador. Y no jugar lo del Zelu. Eso está, la verdad que está muy bueno. Vamos a ver los requisitos que piden y las vallas que ponen para que no haya tanto bot. Para que no haya tanto bot, eso sería muy, pero muy interesante. Mientras tanto, estamos jugando al Dear Ela, que los invito a los streams de los mediodías en Almorzando Grander. Lunes a viernes nos estamos metiendo al Dear Ela. Difícil sacar token ahí. Tenés que tener un FT, tenés que armarlo, pero difícil. Los invito a que pasen ahí, que se suscriban a este canal también. A que nos sigan en nuestro Instagram, en nuestro Twitch, que lo vamos a arrancar seguramente con Mir M. ¿Qué pronto se viene? ¿Cuándo se viene? Me preguntan siempre. Yo calculo mediados de diciembre. Después del 12 seguro, porque hasta ahí termina el Air Drop. Y después hay otro Air Drop ya con el juego corriendo de 400.000 token. Dogma. Dogma es el token de Mir M, pero seguramente vamos a seguir con esta saga de videos de Mir M. Que se viene muy, pero muy fuerte. Recuerden la secuela oficial del Mir 4. Lo dicen eso, no lo digo yo, aunque lo había anticipado. Pero bueno, se enojaron todos. Amigos, esto ha sido entonces por las skills, las habilidades básicas de la taoísta en el Mir M. Y espero que les haya gustado. ¡Chau!